Que se llama y dice dos mujeres bonitas para todas las mujeres hermosas, mi compa Los martesillos al millón viejo Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé a cual querer más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Una tiene los ojos cafés Y su boquita de ella sabe a miel Pues su risa es como de ángel De ángel, de ángel Comodidad A una de las dos Si yo a las dos Yo las quiero mucho Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé a cual querer más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Y así nada en los martesillos al millón Bonitas, bonitas, bonitas Y así nada en los martes Y así nada en los martes Y así nada en los martes Nuestras dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Que va para mi compa Cano Compa César Guerra